Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, estamos a puertas de elegir un nuevo contralor o contralora general de la República. Es la persona encargada de vigilar que los dineros públicos no sean robados, como han venido siendo robados por décadas. El poder de las contralorías municipales y departamentales, por ejemplo, hace que en concubinato con los congresistas que tienen sus aliados en las gobernaciones y alcaldías, se pueda robar con toda impunidad en Colombia. Por eso este cargo es tan importante. Y me atrevo a pensar que la clase política es la que pone siempre al contralor, un contralor o contralora a su medida, para poder tener impunidad en todos los robos que hacen siempre a la nación. Pues bien, esta es la primera vez en muchos años, décadas, podría decir dos siglos, que los movimientos alternativos que nos decimos agentes del cambio, de la decencia, tenemos la oportunidad de elegir un contralor o contralora sin ataduras con la clase política corrupta, independiente totalmente y sin que le deba nada a sus electores, que en este caso seríamos nosotros, que ya tenemos la mayoría en el Congreso. Pues el llamado es a que no desperdiciemos esta oportunidad. Este es un llamado especialmente a mis 50 compañeros y compañeras de la Cámara y del Senado. No podemos perder esta oportunidad. Sin embargo, he sabido que ha habido reuniones intensas de varios sectores dentro del pacto para apoyar una candidata que se llama la señora María Fernanda Arangel. Quiero decirle que no la conozco, me han pedido que la reciba y que hable con ella. No estoy en Colombia, por eso no acepté. Y no tengo nada contra la señora, absolutamente nada. O sea, no tengo nada contra ella. Simplemente el hecho de que trabaje hoy en la Contraloría General, que sea funcionaria de la Contraloría, me hace pensar que es una ficha del actual Contralor. Felipe Córdoba, que sí tiene muchos cuestionamientos por algunos actos de supuesta corrupción que le están endilgando y que ya el diario El Espectador ha publicado algunos. Si nosotros accedemos a elegir una candidata o candidato del actual Contralor, lo que estamos garantizando y lo que está garantizando él es el tapen-tapen por otros cuatro años. Esto es infame con un país con 11 millones 300 mil personas que votaron por el cambio. Lo segundo, la lista elegible, esos 10 elegibles, que nos impuso la anterior mesa directiva sin segundo vicepresidente de la corporación, porque ustedes ya saben que a mí también me virlaron ese derecho, inclusive pasando por encima de un concepto del Consejo de Estado. Pues me parece que esa lista está viciada por tres razones que paso a explicarle. La primera, no se cumple la cuota de género. Y solo con esto bastaría para que la nueva mesa directiva revocara esa elección y se procediera dentro de los 20 elegibles que nos enviaron las universidades para seleccionar los 10 entre los cuales esté el futuro o la próxima Contralor o Contralora. Entonces, no tiene cuota de género. Pero lo segundo, dice la ley que hay que convocar dos meses antes esta convocatoria y el Congreso pasado, o este actual que termina el 20 de julio, la convocó cinco meses antes, precisamente para poder amarrar y manipular esos nombres a su antojo, porque recuerden que era o es un Congreso de la República con mayorías gobernistas y ya sabemos lo que está haciendo el gobierno con los dineros públicos. Y lo tercero, se saltaron, y de esto pueden dar fe varias tutelas que han puesto personas que se sintieron estafadas con esta selección, se saltaron los mayores puntajes, muchos puntajes de conocimiento, que es uno de los criterios de selección, fueron saltados y no están ahí entre los elegibles los mayores puntajes. Tengo que recordarles que en esa lista de 10 elegibles hay cuatro personas involucradas seriamente en el robo de los 500 mil millones de pesos que estaban destinados a la paz. ¿De dónde salen estos 500 mil millones? Pues de una división sencilla, había 4,4 billones para los territorios PDET, municipios involucrados en la violencia, y esta gente cobraba el 12% por gestionar a los municipios el dinero de los PDET, y ahí salen los 500 mil millones. Hay cuatro personas en esa lista de elegibles involucradas seriamente en ese robo. Entonces, nosotros no podemos dejarle el cambio exclusivamente al señor presidente Gustavo Petro. Él lo está haciendo el cambio desde los nombramientos que está haciendo. Hemos visto que ha acertado casi en todos los ministerios que ha nombrado, en los cargos que ha nombrado, y ahí se nota el cambio, se nota la necesidad y su deseo de imprimirle transparencia a la gestión pública. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio desde el legislativo. O sea, el cambio es un todo, desde lo judicial, desde lo legislativo, desde lo ejecutivo. Ya Gustavo Petro lo está haciendo desde lo ejecutivo. Nosotros, los congresistas, tenemos que hacerlo desde lo legislativo, desde el Congreso. Y por ahora, mientras no se cambien las reglas de juego, mientras sigamos eligiendo contralor, procurador, incluso algunos magistrados de la Corte Constitucional y al defensor del pueblo, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera, buscando las mejores hojas de vida, las personas que no estén comprometidas con la corrupción, que no tengan vínculos con la clase política corrupta, que es la que siempre copta estos cargos para poder seguir en la impunidad. Entonces, les dejo encarecidamente este video para que lo circulen, para que la gente entienda por qué esta lucha, que para algunos, yo sé que es molesta, no falta el que diga Bolívar, si jode, Bolívar es la piedra en el zapato. No, yo soy la voz de los que votaron por el cambio, sencillamente. Y en ese sentido, pues tengo que tener una coherencia y la voy a mantener, no importa si de pronto pierdo todas las batallas como esta u otras que he perdido, pero la idea es no traicionar la confianza que ustedes han depositado por nosotros en las urnas. En fin, esta es una petición directa a los compañeros del Pacto Histórico y a sus aliados que han venido llegando, el Partido Liberal, no sé si llegue el Partido de la U, el Cambio Radical, incluso hablan de conservadores. Pues que, por favor, me colaboren y le colaboren a la gente que votó por el cambio para que podamos hacer una nueva selección y de ahí salga la nueva Contralor o Contralora con un mandato de transparencia único, sin que ninguno de nosotros tenga que intervenir en sus actuaciones, porque, como hemos dicho siempre, eso es un error que tiene la Constitución del 91, que los congresistas elijamos procurador, que elijamos contralor, que elijamos defensor del pueblo. Me parece esto aberrante, esto hay que cambiarlo, porque en la medida en que un congresista vota por un procurador o procuradora está ganando su impunidad y en la medida en que uno vota en contra de un procurador, de un contralor, etc., está ganándose un enemigo que lo va a perseguir cuatro años. Esto no puede continuar así. De modo que este es mi llamado cordial, sereno, tranquilo a mis compañeros para que le cumplamos a la gente, a quienes le prometimos un cambio. El cambio no es elegir ninguno de esa lista. Nueve de los diez candidatos fueron manipulados para que cualquiera que gane les tenga que servir al actual contralor como un encubridor. Y eso sí, de eso no tengo duda. Bueno, los dejo ahí. Sé que esto genera polémica, pero igual yo no vine a la política para hacer lo mismo que hacen todos. Es posible que yo sea el equivocado y que todos estén en lo cierto, pero no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Los dejo ahí. Por favor, circulen este video.